Moutala Mohamed, del país de Ghana, tiene 27 años de edad. Juega defensa para Las Vegas High Rollers. Su estatura de 6 pies 3 pulgadas es una gran ventaja sobre otros jugadores. Moutala Mohamed empezó su carrera profesional a los 16 años en la Liga Ghana Premier para el equipo Real Sport. Moutala Mohamed fue seleccionado para el equipo nacional de Ghana U-20. Moutala Mohamed